¿Cómo están? El día de hoy, ay, estamos de fiesta con tanta flor y es que en el mundo estamos por celebrar dos cosas muy importantes. De un lado vamos a celebrar la primavera y del otro lado vamos a empezar el otoño. Donde yo vivo vamos a iniciar la primavera y es una temporada cuando tenemos la mayor variedad de flores. Además de la mayor variedad de flores, una cantidad de colores increíbles. Bueno, y ahora vamos a hacer algo más pequeñito. ¿Por qué? Porque vamos a usar flores más finitas. Y bueno, mi filosofía, volvemos a mí, me gusta a cada cosa darle su lugar. Entonces voy a usar flores más delicadas, por eso escogí esta base. También tiene alambre gallinero, tiene agua hasta arriba. Y aquí no le tuve que poner cinta adhesiva porque como la base está cerradita, se mantiene perfecto el alambre. Voy a usar este follaje que se llama, que se llama Spirea, no sé si así se diga en español. Y quería usar mi navaja, pero no la tengo porque si se fijan con tanta emoción ni siquiera traigo mandil. Con tanta emoción ni nervio. Tengo aquí Spirea. Tengo estas fresias que son fresias dobles. Vámonos arriba, ¿qué te parece? ¿Sí las ven bien? Tengo chícharos, sweet peas. Y... Ay, mi mente está tan emocionada. ¿Qué? Ok. Tengo rice flour, que es este relleno. Y luego tengo estas bellezas que se llaman clematis. Todas estas flores son de Mayesh Wholesale. Ayer no les supe dar el nombre de estas bellezas, que yo creo que voy a usar unas poquitas. Las confundí con Helleboros, pero no pertenecen a la familia de la fritilaria también. Ok. Entonces comencemos. Pues muy bien. Miren, es que tiene tanta caída ya. Es un de esos follajes que casi el arreglo se hace solito. Ana, y te están pidiendo que si un día puedes explicar cómo tendrían, qué tendrían que hacer para comprarle a Mayesh. Ay, eso lo explicamos ahorita, ahorita mismo. Bueno, yo me imagino que quieren más detalle o no sé. Métanse en su página web o en su página web viene toda la información. Ahí tenemos Mayesh.com Y de hecho, por favor, díganles que los están buscando por Ana Galena. Es más, todos hablenles y díganles. Vimos el video de Ana Galena para que quieran seguir mandando unos flores. Y nada más te das de alta, es bien fácil registrarte, pero sí necesitas tener licencia. Sí necesitas tener licencia. Es más, si están en otros países, también mándenles un mensajito pidiendo información. A ver, a ver qué sucede. Pero si tienes cualquier duda, mándame un email y te explico más a detalle. Pero sí, nada más te tienes que dar de alta. Es todo en su sistema. Mira, se fijan, hay veces que el tallo no se quiere quedar donde tú quieres que se quede. Para eso voy a usar alguna otra ramita de los follajes que voy a utilizar para dirigirla y que se quede en... Ah, ya vieron. Así, mágico, sucede. Tenemos Spirea, le puse tres tallos de Clematis. Uno aquí, uno aquí. Ah, no, le puse cuatro. Sí. Luego tenemos Chícharos, Sweet Peas. Y ahora lo que le estoy colocando es Helleboros. Helleboros me encanta, me encanta, me encanta. Es una así de chiquita crece en la tierra, en los lugares donde hace muchísimo frío. Ay, es una divinura de flor. Como que estos ranúnculos, se los voy a enseñar, como que se están abriendo y diciendo, quiero ir en ese arreglo, quiero, quiero que me uses. Entonces, porque se fijan que ahora que se abrieron, tienen un tono oscuro que estoy segura le va a dar un contraste maravilloso. Entonces, los voy a usar aquí. Los voy a usar. Ya sé que nos estamos alargando un poquito más, pero cuando tenemos flores tan bonitas, pues podemos hacer más arreglos bonitos. ¿Qué opinan? Esta no quiere ir ahí porque no se acomodó. Entonces, ya no. Espiray. ¿Cuál es el espiray? Spirea. Ah, espiray. Es este, el follajito verde. Quiero que tenga más caída. Cuando trabajas en una copa, es importante que caiga. Ahorita le voy a terminar de dar caída con unos tulipanes pericos que ahí tengo, pero también me quiero acompañar de este follaje. Vean, ese tulipán. Esos dos tulipanes. No me pueden... Esto es realmente... Arte, Ana. Ay, arte con flores. Arte con flores. Ahorita les voy a volver a decir que... Ana, yo creo que le eres mi vida. Un arreglo a la vez. Tenemos fritilaria, que... Aquí de este lado la van a ver perfecta. Es esta cosa hermosa. Helleboros. Esta florecita que sale por aquí, que cuelga por aquí. Tenemos estas blanquitas. Se llama Rice Flower, flor de arroz. Y estas rosas son unos ranúnculos, pero bueno, me mandaron unos ranúnculos increíbles. Increíbles, porque están gigantes de dos tonos. Son como una pintura. Y... Es todo. Wow. Wow, wow, wow. Pues este fue un arreglo en diseño con soltura y movimiento con flores que nuestros amigos de Mayesh Wholesale Flowers nos proporcionaron para que yo les pueda enseñar tantas bellezas que existen en el mundo. Tantas bellezas que existen en la primavera. Ojalá se den la oportunidad, si vives en Estados Unidos, de contactarlos para que se conviertan en tu proveedor número uno de flores. Te garantizo calidad, servicio y que si un día te quedan mal, van a responder. Eso es lo que queremos. Alguien que responda. La vida es perfectamente imperfecta y así es, pero hay que sacarle lo mejor que podamos a cada situación. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.